A fines de mayo se define quién será el nuevo presidente de San Marcos de Arica. Promueven lectura de escritores regionales en colegios de Arica y Parinacota. Instalan Fundación Academia Laica en nuestra ciudad. Feriantes siguen siendo la alternativa preferida de ariqueños y ariqueñas. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Efedra, exclusividad de moda. Presentan Notivision. Muy buenas noches, ya es viernes y así comenzamos un completo informe preparado por nuestro equipo de prensa. Buenas noches, en la edición de hoy el periodista Udo González entrevistará al gran maestro de la gran logia de Chile, Luis Rivero Cornejo, con quien conversará sobre su visión de la situación política de nuestro país. Comenzamos con las noticias. Todavía retumban los ecos del descenso de San Marcos de Arica, apuntando la mayoría de los dardos de los hinchas a quienes han sido la cabeza del club durante ya varios años. Carlos Ferri, el timón del santo, ya manifestó su intención de no seguir en el cargo, quedando en la incertidumbre quién será su sucesor. Incógnita que deberá dilucidarse a fines de mayo, cuando la Asamblea de Socios decida quién será el nuevo presidente de la Celeste. En un completo informe nos los cuenta la periodista Patricia Torres. Después del anuncio de los dirigentes del club de San Marcos de Arica sobre la negación del actual presidente a postularse nuevamente este cargo en el club, las reacciones de la hinchada del santo reafirmaron el descontento que existe por el lamentable descenso del equipo a segunda división. Parte de los ariqueños prefieren que Ferri se aleje lo más posible del club. Algunos les gustaría que vendieran las acciones que tiene. Otros consideran que el descenso no fue más que una mala jugada. Entonces sería ideal que no volviera, que hubieran varias personas más. Yo el otro día estábamos viendo una publicación de la persona que está a cargo de ese Arica injusta realidad. Personas como ella son las personas que necesitamos para el club. Él hace cosas por la ciudad, pero necesitamos gente así para el club. Tendría que haberse retirado hace bastante tiempo ya, porque resulta que él siempre está... Parece que no le gusta tener a Arica en primera. Ferri deje la presidencia, pero aparte de dejar la presidencia, también sería bueno que vendiera sus acciones. Escuche por alguna vez a la voz del pueblo, porque él vendió esto y esto no se vende. Esto se llana en corazón y eso jamás se le va a perdonar a Ferri de que haya hundido a nuestro club nuevamente. No debería haber renunciado porque él es el presidente y él no tiene que dejar el barco que se hunda solito, porque tiene que sacar a la flota como lo ha sacado muchas veces. Hay que seguirlo apoyando, si son cosas que nos pasan y hay que seguir con el fútbol no más. Por un lado está bueno, porque no es cuestión para el deporte de Arica. Toda la gente, los hinchas que han estado, han hecho lo mismo, no solamente uno, varios. El gerente del club de San Marcos de Arica defendió la postura de Ferri e indicó que la misma estaba motivada por amenazas que hicieron hinchas hacia el presidente del club. Además adelantó las fechas para escoger el nuevo directorio. Él decidió dar un paso al costado, donde tuvo mucha presión de hincha y así también unos empresarios, ya en el cual se suponía que se iban a hacer cargo del club. Pero la llamada a los accionistas para votar por el nuevo presidente y el nuevo directorio, estas personas que hicieron presión no llegaron. Don Carlos tuvo que de nuevo retomar el club. Y hoy en día, bueno, llega un término, una renuncia que ya no se puede dar un paso, o sea, ya él da un paso al costado, porque definitivamente el comportamiento de la gente, la hinchada, ha sido nefasta. Se entiende que él tiene una familia por detrás y le falta respeto, la amenaza y un montón de situaciones llevan a que don Carlos definitivamente tome esta decisión, que es muy lamentable para la ciudad. Hay mucha gente que no sabe el contexto de cómo se maneja un club, no sabe que el club se mantiene con mucha plata. Tanto es así si nosotros podemos comparar con otras instituciones, por ejemplo, palestinos, autos italianos, eso lo manejan muchas personas, muchos dirigentes que tienen mucho poder económico. Y aquí solamente lo manejaba Carlos Ferri y ningún empresario se atrevía un poco a acercarse, porque sabía que la mano venía de un gasto enorme económico. ¿Cuánto costaba mantener al club mensualmente? 200 millones de pesos mensuales, ¿ya? Claro, hoy en día hay una decisión que ya está tomada y ya sabía por el presidente. Y el 27 van a haber nuevas elecciones, donde se va a elegir un directorio, en el cual va a salir un presidente, a lo cual también se hace un llamado a quienes quieran postular, obviamente tienen que tener acciones. La idea es que don Carlos tiene disponibles sus acciones también para que las puedan comprar. No es así que él quiera quedarse eternamente con sus acciones y manejar por detrás el buque. Samuel Moral explicó que Carlos Ferri no votaría para la elección del nuevo directorio y su respectivo presidente. También dudó que existiera alguien en la ciudad que iguale el interés de Ferri por invertir su capital en el Club del Santo. Y en otras informaciones, ¿usted conoce alguna novela o escritor ariqueño? Si no es así, el Consejo Regional de la Cultura está impulsando una muy buena iniciativa al promover a los literatos locales dentro de los colegios. Un primer paso para que nuestros niños conozcan a nuestros escritores. Y de paso, nosotros también nos interesemos en quienes desarrollan este arte en nuestra región. Con el fin de incentivar la lectura en los niños de la región y abrir espacios para dar a conocer las obras de los autores locales, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes firmó un convenio con 14 colegios de Arica y Perinacota. Este convenio contempla la entrega de 50 ejemplares de libros escritos por autores regionales, la difusión pedagógica a los alumnos de los colegios y la vinculación cercana de los escritores con la comunidad educativa. Bueno, nuestro programa Diálogo en Movimientos Regionales, y este programa está enmarcado en el plan de fomento lector que tenemos a nivel país, y el Consejo y Fomento de la Lectura y del Libro, junto con el Consejo Regional de la Cultura y la Artes, en unión con la Dirección de Archivos y Bibliotecas de la Diván, y la Mesa de Lectura y el Fomento del Lectura, hemos ideado este programa, que tiene como finalidad, se genera una alianza estratégica entre los colegios y los escritores regionales. La finalidad nuestra es poder rescatar y afianciar y potenciar el trabajo que nuestros escritores regionales han venido desarrollando por mucho tiempo, entonces que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas puedan leer lo que nuestros escritores regionales van produciendo a lo largo del tiempo. Entonces se genera una rica alianza, donde cada colegio tiene como padrino un escritor, y ese escritor, a través de una compra que hicimos el año pasado de libros, fueron aproximadamente casi 9 millones de pesos que adquirimos en libros para escritores regionales. La idea es entregar, son 14 diálogos en movimiento con 14 escritores, cada uno de ellos hay un set de 50 libros para que puedan trabajar. Para la coordinadora del Centro de Recursos para el Aprendizaje del Colegio, Leonardo da Vinci, este convenio permitirá a los escolares conocer un libro de una manera más didáctica. El escritor Juan Carlos Mamani, quien es el autor que fue seleccionado para padrinar este colegio, calificó esta iniciativa como asertiva y potente para abrir un espacio a los artistas locales. Entonces la idea es darle fuerza a lo que es la creación literaria de nuestros escritores de acá de la región. A lo mejor incluirlos dentro de nuestro plan lector, que los chiquillos lo conozcan. Entonces esto se llama los famosos diálogos en movimiento. En este caso nosotros nos llegan 50 ejemplares, que es una gran cosa porque generalmente en las bibliotecas no hay tantos ejemplares de un título. A lo mejor yo puedo tener 10, 20 ejemplares de un título, pero tener 50 es que ya estamos cubriendo un curso completo. Y bueno, en este caso nosotros nos corresponde el escritor Juan Carlos Mamani con una colección de cuentos que tienen que ver con el personaje principal acá es el zorro. Y la idea es que nosotros podamos difundir en todos los cursos de ciencia básica y media estos cuentos. Ese programa que inició el Consejo de la Cultura Regional me parece muy bueno. Creo que por fin estamos haciendo cosas más directas, es decir, en relación a los artistas, a lo que estamos escribiendo y también en relación directamente con los colegios. Bueno, eso creo que en alguna medida está incerto también porque en alguna medida el Consejo está trabajando con una mesa literaria de escritores locales. Y el hecho de que nosotros, los escritores locales, en alguna medida lleguemos a los colegios y que nuestros libros estén en los colegios, creo que era una parte que faltaba en alguna medida para retroalimentar nuestra identidad cultural regional que tanto le hace falta aquí a Arica. Actividades como grupo de niños, cuentacuentos, títeres, obras teatrales, entre otras, son las herramientas con las que los colegios buscan difundir y sacar provecho a las obras literarias. Hasta nuestra región vino el líder de los mazones chilenos a dar a conocer la instalación en nuestra ciudad de la Fundación Academia Laica de Estudios. Los detalles en la siguiente nota. La Academia Laica de Estudios, la cual lleva funcionando en Santiago dos años, se instaló en la ciudad de Arica. Así lo dio a conocer el director nacional de la Academia, quien además anunció que el periodista Enrique Goncalves será el director regional de la misma. Esta buscará que la comunidad profundice en temas sociopolíticos a través de actividades de difusión que abran el debate entre la comunidad. Para el académico y ex-rector de la Universidad de Chile, Luis Rivero, la Academia promoverá la discusión de ideas, convirtiéndola en un aporte para la sociedad ariqueña. Que es una organización que precisamente promueve investigación, promueve difusión de ideas y creemos que puede ser un aporte muy importante en una comunidad como la ariqueña, en que hay distintas también vertientes de ideas, ¿no es cierto?, que pueden confluir en la Academia y por lo tanto producir, yo creo, una cosa que en nuestra sociedad hace falta, que es debate, para enfrentar las distintas problemáticas. La Academia está en esa disposición y obviamente este apellido de Academia Laica es porque no privilegia ningún punto de vista religioso, político, valórico, en lo específico, sino que es transversal. Además del anuncio de la apertura de la Academia Laica de Estudios, el profesor Luis Rivero presentó su libro Gobernar es siempre educar, en el que hace una crítica al rol administrativo que se le ha dado a la educación. Y este acto también, digamos, sirve para presentar un trabajo que tiene que ver con la crisis institucional y la crisis política, que yo argumento tiene mucho que ver con las debilidades de nuestra educación, porque estamos formando ciudadanos que obviamente tienen, yo diría, debilidades importantes, ¿no es cierto?, para mirar al país como un proyecto común, debilidad importante en términos de mirar al conjunto, no solamente al individuo, y de privilegiar valores que se han ido diluyendo, ¿no es cierto?, como el valor de la tolerancia, por ejemplo, que es tan importante para la sostenibilidad de una sociedad que quiere expandirse y tener distintos puntos de vista también. De manera que esa es la discusión que yo propongo, digamos, en ese texto y que, bueno, debe servir de inspiración, digamos, para una política, yo diría, mucho más permanente y menos administrativa de la educación, que es lo que hemos privilegiado hasta ahora. En este sentido, la Academia Laica de Estudios se encuentra en una etapa para su consolidación, en la cual su directiva busca reunir a más profesionales para iniciar así actividades de difusión. A propósito de la nota anterior, después de la pausa comercial, el periodista Udo González entrevistará al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo.